Visita nuestro Fanpage Fanpage Facebook.com Slash Radio Natividad 101.7 Videos, fotos, información y mucho más Forma parte de nuestra red social en Facebook Visita nuestro Fanpage Escuchas la radio católica de Tachirá Radio Natividad La voz de Dios Este es un programa mixto en horario todo usuario El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Es una producción nacional ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón en su familia? Entonces les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos Con la hermana Fanny Quiñones por Radio Natividad Y amigos, amigas, estamos aquí en Radio Natividad 101.7 Bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Y amigos, con tantas situaciones que se están presentando Hoy en los hogares Bueno, en todos Voy llegando a la conclusión, amigos, nuevamente Y para mí misma Volver a retomar la amistad con el Espíritu Santo Porque son diferentes situaciones que a veces la persona no sabe qué hacer Pero el Espíritu Santo sí sabe qué se puede hacer Entonces, amigos, vamos a rezarle a la Virgen Vamos a iniciar este programa Con una Ave María preciosa Por usted, papá Mamá Por ti, jovencito, jovencita Todos los hermanos Los niños Todos Quienquiera que sea usted Con la misión que Dios le ha confiado A ver Unámonos, amigos Llegó el momento De unirnos, ¿saben para qué? Para apoyarnos Porque a veces uno solo quiere echar para adelante Pero somos débiles Como dice la palabra Somos débiles No sabemos qué pedir, qué hacer Pero el Espíritu Lo pide por nosotros Entonces, a ver, amigos Digamos unidos a todos los hermanos Que están en Venezuela Fuera de Venezuela En el mundo entero Digamos Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y bueno, amigos Más adelante Vamos a orar Pero quiero comenzar Contando Una experiencia Que viví hace 40 años Amigos Hace 40 años Comencé a conocer Al Espíritu Santo Y quiero decirles Yo era una persona De Eucaristía Ya un bendito Bendito sea Dios Pero estaba en un lugar Sagrado, santo Donde iba la Eucaristía Rezaba el don El rosario Diariamente Oraba Pero saben qué, amigos Poquita Tenía poquita misericordia Bastante oración Poquita misericordia Era dura Amiga Amigos Amigas Tenía ideas fijas Muy buenas Y quería que todos Las cumplieran Yo era Primero Había sido maestra Profesora Entonces Sabía mandar Sobre los alumnos Sabía mandar Sobre mis sobrinos Dios mío Era dura Amigos Era exigente ¿Y qué quería yo? Imponer mis ideas Como si fueran las mejores Y aparte de eso Pues Viví Equivocada también, amigos Me equivoqué Entonces ¿Qué ha pasado, amigos? ¿Qué pasó? Les cuento que sufría mucho También Por las diferencias Que había En mi familia En todas las familias Entonces uno quiere Que todos Sean así Que todos hagan esto Eso quería yo Y era tan exigente Amigos Y pienso que cuando Uno es tan exigente Uno Es triste Porque uno no logra Dominar a los demás Está gastando Una energía extra Entonces Uno se siente mal Amigos Yo me sentía Mal Y me sentía Tan mal Amigos Que Cuando salía En los transportes Públicos Yo siempre llevaba Un libro Para leer Pero ¿Saben para qué era? Yo me agachaba A leer Porque yo no quería Saludar A nadie, amigos Yo estaba tan mal Por dentro Que yo no quería Saludar a nadie Fíjense todo lo que sucedió Antes de yo conocer Al Espíritu Santo Pero un día Bendito sea Dios Dios nos escucha siempre Un día, amigos Yo Voy pasando Y como yo Después entré a un lugar De oración Después de que fui Maestra De que fui Profesora Bueno Dios me llamó Dios me había elegido Pero yo no sabía Entré a un lugar De oración, amigos Pero seguía Pues A pesar de la misa De la eucaristía Perdón Del rosario De la oración Yo seguía sufriendo Siendo dura Exigente Hasta para enseñar Las cosas de Dios ¿Qué les parece? Pero un día Maravilloso Era en la tarde Yo voy pasando Por un En ese lugar Había un taller De costura Yo voy pasando Hacia una huerta Y escucho Una persona De esa te oración Estaba trabajando En una máquina De coser Y estaba Escuchando Un caballero Una charla De un caballero De un hombre De oración Entonces yo voy pasando Y este hombre Cuando alcanzo a escuchar Estaba hablando Del Espíritu Santo Hace 40 años Amigos Yo Y lo recuerdo Como si fuera hoy Yo No conocía Al Espíritu Santo Amigos Entonces ¿Qué dijo este hombre? En ese pedacito Que yo me detuve allí Dijo Que su vida Había cambiado Por completo Cuando él Había empezado A ser amigo Del Espíritu Santo Yo seguía Hacia la huerta Hacer lo que tenía Que hacer Y luego Al regresar Le dije Que me Que si me podía Prestar un cassette Porque no era CD En esa época Para yo escucharlo Por la noche Por la noche Lo escuché Amigos Escuché el testimonio Y por eso Les estoy contando Porque muchas veces El testimonio Puede ayudar A mí Fíjense Me cambió la vida Entonces amigos Escuché este hombre Completo El testimonio Completo Y Él Lo que dijo Era que si Con una pequeña oración Espíritu Santo Por favor Ayúdanos Eso era lo que había Que hacer Lo que le había Cambiado a él Sin decirle al Espíritu Santo Ayúdame en esto Nada Nada Simplemente eso Amigos Yo creí Creí Lo que decía ese hombre Y recuerdo Que me fui quedando Dormida Porque él dijo Que Así nos durmiéramos Si empezábamos a repetir Esa pequeña oración Nosotros no dormíamos Pero esa oración Seguía circulando En nuestro interior Yo me acosté Amigos Yo era muy triste Ya les dije Cerrada Triste Con un conocimiento De oración O oraba Pero No tenía la alegría Del Espíritu Santo Amigos Me quedé dormida Cuando yo me desperté Al otro día Muy temprano Me senté en la cama Y yo sentí Como si me hubieran quitado Una Una Nevera Un peso muy grande De la espalda Me senté Pensando Luego me duché Y siempre En ese lugar Uno se levantaba Era a orar A estar una hora Con Dios En silencio Y amigos Me fui a la huerta Me senté En una sillita Y solamente Allí por una hora Decía Continué haciendo La oración De la noche Espíritu Santo Por favor Ayúdanos Y dejaba reposar Esa oración Y otra vez Despacio Amigos Desde ese día Que no sé Cuál día Exactamente fue Pero sé que fue En el año Ochenta y cuatro Y hoy me alegraba Pensando Son cuarenta años Completos Desde ese día Amigos Yo quedé Como en otro mundo Empecé a callar Empecé a mirar Con misericordia A todas aquellas personas A quienes yo les quería Imponer mi punto de vista Religioso Amigos Empecé a ver a mi mamá Cuando subía a mi mamá Yo no la entendía Empecé a entender Que mi mamá era mayor Por supuesto Que yo tenía que respetar Así ella pensara Equivocada Un poco exigente Amigos Y yo seguí Con esa pequeña oración Hasta el punto Que saqué un resumencito En una hoja En hojas Tamaño carta Me regalaron una resma Yo quería que toda la gente Supiera eso Saqué un pequeño resumen Y comencé A regalar esas hojas Amigos Donde decía que El Espíritu Santo Podía cambiar Y mejorar su vida En un momento Y para siempre Amén Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM En San Cristóbal Y 95.7 FM En la Zona Norte Seguimos proclamando La Buena Nueva al Mundo Bueno amigos ¿Por qué les estoy diciendo esto amigos? Porque de verdad Ahora Hasta quiero Como tomar unos días Necesito ¿Qué les digo yo? Estar con Dios Con el Espíritu Santo Para Para entender O para Que Dios mismo me ilumine Para ayudar Porque Me está pasando algo maravilloso amigos Y es que ahora Estoy como Comprendiendo Más Las situaciones Sé que yo no puedo arreglar Ni a mi familia Ni a todos los hermanos Entienden A todos Así no les conozca No, no, no amigos Ahora Tengo una luz nueva Que me da más paz Aun cuando yo No crean Yo aquella vez Hace 40 años Empecé a entender A ser más tranquila Y el Espíritu Santo Me iba cambiando Sin tanto esfuerzo Pero les cuento amigos Que aún Puedo decir Que hasta hace unos días Vamos a decir 10 días Quizás 8 días Estoy siendo menos dura Más comprensiva amigos Más silenciosa Menos exigente Fíjense Unos días Y también Estoy descubriendo Y esa es la luz nueva Que quiero compartir Con ustedes Estoy descubriendo Que lo más importante En la vida Es la misericordia Es la misericordia Es la misericordia Cuánto tiempo he orado He rezado Yo antes creería Yo antes creía que la misericordia Era dar Ayudar Sí Bendito sea Dios Pero ahora Pero ahora es más Pero ahora es más Amigos Ahora es más Es decir Es observar Como leía por allí Observar Callar Y ayudar Amigos Entonces Esa luz nueva De verdad Que como Llegó como No sabría explicarles Muy amplia Una luz muy amplia Que me ha cambiado Como la visión De lo que yo antes Entendía Que podía hacer Para ayudar Y también amigos Resulta que yo pensaba Yo decía No Lo más importante Es la santidad La santidad Y la santidad Y ahora Pues Como que Al leer Para ayudar O para dar alguna charla O para dar Para los mismos programas En días Hace como unos Tres meses Que me pidieron Una orientación Para un determinado Grupo de oración Y entonces Yo leí Me documenté bien Y decía El objetivo El primer objetivo De esta fundación O de esta De este grupo De oración Es dar Gloria A Dios Y a mí eso Fíjense Por eso les digo El Espíritu Santo Le dando A una Una luz Una sabiduría divina Yo dije Uy Dios mío Que hermoso Yo pensaba Que Lo más importante Era ser santo O dar ayudas Mirar a los pobres Muy bien Amigos Muy bien O callar Porque casi nunca Pues esto Que no me gusta Hablar de nadie Negativo No Yo pensaba Que era lo más importante Lo más importante Es darle La gloria A Dios Nada de gloria Para mí Ni para nadie Para Dios Todo lo que se haga Callar Y que la gloria Sea Para Dios Dar a conocer La misericordia De Dios No darme A conocer Yo Amigos Yo me oponía A las redes sociales No, yo no quiero Porque yo decía Yo no quiero Aparecer allí No amigos La gloria Es para Dios Para que todos Conozcan Conozcamos Su misericordia Y también Estoy descubriendo El poderoso Efecto De la unidad Con todos Amigos Con todos Ya no No separar No excluir A nadie Así piense Diferente Actúe Diferente No amigos Y me quedó En último lugar La santidad Es decir Los valores Yo no sé Cómo El Espíritu Santo Estableció Esta escala De valores Para mí Todo para la gloria De Dios Dar a conocer Su misericordia La misericordia De Dios A tantas personas Vivir la unidad Con todos Aquí Y en el mundo Y vivir La santidad Yo pienso Que allí Se deriva La santidad Entonces amigos ¿Por qué Por qué Les estoy hablando Porque Me llegan Consultas Hermana Mire Esto Esto Y además En estos días Me invitaron A un grupo De oración Y no se Imaginan Cómo Yo entendí Tantas cosas Para ayudar ¿Qué es lo que Quiero procesar Amigos? Entonces Qué importante Amigos Y yo hablaba De Ezequiel 37 Que les he hablado En varios programas De los huesos secos Profeta Ezequiel Antiguo Testamento Capítulo 37 Como Dios Llevó al profeta Ezequiel Lo llevó allí A ese valle Y le mostró Todos esos huesos secos Y les dijo Y le dijo ¿Tú crees Que podrán revivir? Él dijo Lo que tú digas Señor Qué bonito Que usted lea Usted ya lo leyó Pero Vuelvalo a leer Órelo amigo Óre Porque el Espíritu Santo Va a transformar Esos huesos secos ¿Cuáles son Sus huesos secos? Como los míos Fíjense yo Dura Todavía Exigente Que Muy Analítica Y juzgaba Amigos Puedo decir Que sigo juzgando Pero ya no Igual Exigente Este Dura Esa palabra Dura Amigos Para hacer el bien Dura Amigos Por Dios Ahora me da pena Pero bueno Entonces Qué bonito Amigos Ven Busquen Ezequiel 37 En su Biblia Profeta Ezequiel Antiguo Testamento Esa oración ¿Qué le dijo Dios Al profeta Ezequiel? Le dijo Profetiza Hijo de hombre Llama al Espíritu Desde los cuatro Puntos cardinales Dile Ven Espíritu de Dios Ven Esto te manda El Creador Sopla Él le dijo Sobre estos Huesos secos Usted le va a decir Sopla Sobre nuestros Huesos secos Y esos huesos secos Son Como yo La dureza De corazón Exigente Cho Mis ideas Eran las mejores Amigos Entonces Hay muchos Huesos secos Son temores Huesos secos Son dudas Huesos secos Son resentimientos Cuántas personas De oración Aquí Y en el mundo Resentidos No se tratan Y van al grupo De oración Y se congregan Y leen la palabra Y la explican Y le rezan A la Virgen Con resentimientos Pero por qué es Amigos Porque nos falta El Espíritu Santo Como dice allí En Ezequiel 37 Voy a abrir Sus tumbas Pueblo mío Dios quiere abrir Su tumba Si usted se lo permite Si yo lo permito Entonces amigos En un momento Vamos a orar Pero alegrémonos Amigos Porque yo ahora Estoy más contenta Descubrí Estoy descubriendo Que lo más importante Es la misericordia Y fíjense La misericordia Conmigo misma La misericordia Con usted mismo Quien quiera que sea usted Mire Pídale al Espíritu Santo Que sople Sobre sus huesos secos Sobre aquello Que le hace ser Tan duro Tan exigente Como papá Como Como Misionero Misionera Como Como profesor Amigos Bueno Entonces En un momento Para terminar Vamos a orar Todos los días Todos los meses Todo el año Tenemos preparado para ti Una programación especial Natividad 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 Bueno amigos Y entonces Vamos con Profeta Ezequiel Un poquitico Capítulo 37 Si usted va conduciendo Si no tiene mano la Biblia Usted se va a aprender Ese capítulo Ese número 37 Dice Cuando haya abierto Escuche lo que le dice El Padre Dios A usted hoy Cuando yo haya abierto Sus tumbas Y los haya hecho Levantarse Sabrán Que yo soy Yahvé Pondré en ustedes Mi espíritu Y vivirán Los estableceré En su tierra Y sabrán Que yo Yahvé Lo dije Y lo hago Palabra De Dios Te alabamos Señor Amigo Amiga Hay que guardar Momentos De silencio Empiece Hoy Hacerse un propósito Dedique cada día Un tiempo De silencio Para permanecer En Dios Busca Busca su Biblia Lea Lea Ezequiel Capítulo 37 Léalo Crea lo que dice Ahí Entienda El Espíritu Santo Le va a ayudar A entender Usted va a ser El gran amigo La gran amiga Del Espíritu Santo Fíjense Fíjense que yo He retomado Y dije Dios mío He retomado Esta amistad Con el Espíritu Santo Luego pasamos Diez capítulos Amigos Con el mismo Profeta Ezequiel Y tenemos El capítulo 47 El torrente Que brota Del templo Que usted Lo va a buscar Usted Lo va a leer Yo solamente Le voy a proclamar Unos versículos Pero usted lee Capítulo 47 No va a leer Todo el capítulo Son 12 versículos Dice Todo ser viviente Todo lo que se mueva Por donde pase El torrente Ese torrente Es el Espíritu Santo Se llenará De vida Bastará Con que lleguen Sus aguas Para que haya Salud Y vida Por donde Ellas pasen Usted tiene Mala salud Usted tiene Mal temperamento Usted tiene Malos pensamientos Usted está Está muy resentido Tiene un corazón Lleno de rencor Dice Por donde pase El torrente Bastará Con que lleguen Sus aguas Con que el Espíritu Santo Pase Que usted le permita Para que haya Salud Y vida Por donde pase Hasta donde usted Le permita Llegar al Espíritu Santo Y sigue diciendo En las márgenes Del torrente Desde el principio Al fin Crecerán Toda clase De árboles Frutales Dice Producirán Su follaje Sus hojas No se secarán Tendrán frutas En cualquier estación Producirán Todos los meses Gracias a esas aguas Que vienen Del santuario La gente Se alimentará Con sus frutas Y sus hojas Les servirán De remedio Palabra de Dios Te alabamos Señor Profeta Ezequiel Antiguo Testamento Capítulo 47 El torrente Que brota Del templo Ese torrente Es el Espíritu Santo Y escuche Usted Dice Se alimentará Con sus frutas Y sus hojas Les servirán De remedio El Espíritu Santo Le alimenta El Espíritu Santo Le sirve A usted De remedio Y al usted Mejorar Su vida Pon la ayuda Del Espíritu Santo ¿Qué pasa? Que las personas Alrededor suyo También Mejorarán Dice Habrá vida Hasta donde lleguen Las aguas Que hermoso amigos Palabra De Dios Profeta Ezequiel Capítulo 47 Y los huesos secos Más atrás Profeta Ezequiel Capítulo 37 Tenemos 37 Y 10 47 Para que no lo olviden Bueno amigos Entonces yo dije ¿Por qué no hablarles? Quizás en otro programa Hace mucho Había grabado Esta experiencia mía ¿Cuánto tiempo viví yo Sin el Espíritu Santo? Con el Como huesos secos Me equivoqué amigos Hasta que conocí Yo pienso que Dios Bueno Yo toqué fondo Como dicen Para poder Tener esta experiencia Del Espíritu Santo Entonces amigo Amiga Papá Que está escuchando ¿Cuántas mamás Veo llorar? Tristes ¿Cuántos papás? No por dinero No solamente por dinero Amigos Dificultades familiares Personales De todo amigos Desconcierto En estos días Una persona Me estaba hablando ¿No? Linda Una persona linda Y me decía Hermana Estoy tan mal Y yo le dije Usted Ella no me sabía explicar Yo le dije ¿Sabe qué tiene? Quizás lo que usted Me quiere decir Que está es Descon Dijo Esa es la palabra Desconcertado Como de ver esto De ver lo otro Como que Quedó Como en el aire Pero una persona De Dios Amigos ¿Cómo será? Por eso yo digo Señor Que hermoso es Permanecer en Dios Leer su palabra Amigos Leer su palabra ¿Por dónde va a empezar a leer? Pues podemos leer Ahora Podemos ir Leyendo El Evangelio de San Marcos Que es el más corto Amigos Ojalá busquemos allí También la pasión de Cristo En los últimos capítulos La palabra de Dios Bueno El Espíritu Santo Nos irá guiando Bueno Amigos Entonces Vamos a orar A este Dios Que nos dejó escrito Todo esto Amigos Tua esta riqueza Padre celestial Padre misericordioso Yo personalmente Te bendigo Y te halago En este día Por esta experiencia Tan hermosa Que me regalaste Hace cuarenta años Que me permitiste Conocer Al Espíritu Santo Te pido perdón Porque llevo cuarenta años Y no he dado Los frutos Que tú esperas Señor Pero te doy Gracias Porque me estás Ayudando A retomar Mi vida Para mi propio bien Para el bien De los demás Pero lo primero Para darte Gloria a ti Por eso Señor En este día Te pido Padre En el nombre Poderoso De tu Hijo Jesucristo Que abras La mente El corazón El alma Los sentidos De cada uno De estos hermanos Que a lo mejor Están viviendo Momentos difíciles Que no encontraban Soluciones Que han llorado Que han sufrido Que hasta han pensado En lo que no se debe hacer Señor En el nombre Poderoso De tu Hijo Jesucristo Regálales Señor Regálales Tu Espíritu Santo Señor Bendito seas Dales Una unción Abundante De tu Espíritu Santo En este día Y para siempre Tómalos Toma esas áreas Allí Donde hay resentimientos Recuerdos tristes Donde hay Donde está lo que ellos No conocen a veces Por lo que sufren Y lloran tanto Porque no entienden De donde proviene Este comportamiento Inadaptado Inadecuado Que les causa dolor Y con 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 lo que le causan dolor A los hijos A los compañeros De trabajo De misión De universidad Padre celestial Bendito seas Señor Que tu Espíritu Santo Por tu poder Señor Los tome A cada uno A los hijos A los nietos A los esposos A cada hermano A cada hermana Señor En el nombre Poderoso De tu Hijo Jesucristo Eso Dale a ellos A mí también Una unción Abundante Amplia Generosa De tu Espíritu Santo Que nos vaya Marcando El camino De cada día Bendito Y alabado Seas Padre Bendito Seas Señor Por tu misericordia Marca Señor Una historia Nueva Santa A partir De este momento Y para siempre En cada uno De nosotros Y danos La gracia De seguir Leyendo Tu palabra Profeta Ezequiel Capítulo Treinta y siete Profeta Ezequiel También Capítulo Cuarenta y siete Bendito Sea Señor Que no Soltemos De la mano Tu palabra Señor Gracias Por todo Padre Celestial Gracias Jesús Gracias Espíritu Santo Gracias Santísima Virgen María Gracias Arcángel Miguel Arcángel Gabriel Arcángel Rafael Ángeles custodios Gracias Ángel de la guarda Gracias Amén Amén Y Amén Ángel de la guarda Ángel de la guarda Ángel de la guarda